Hola mi gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video para no dejarlo sin video tantos días, ya que no se sabe cuándo podré subir un video. Les voy a enseñar, ya que ustedes preguntan tanto cómo pueden obtener muchos seguidores en Instagram sin jailbreak, sin computadora y todo totalmente fácil. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que tienen que hacer es irse a Safari, a este link que les dejaré en la descripción del video, donde van a instalar Tutu Apps. Yo sé que ya muchos de ustedes saben cómo instalarla, le dan aquí versión regular a esta parte y cuando le salga este botón verde, entonces le damos instalar. Yo no lo voy a hacer porque ya tengo la aplicación instalada en mi dispositivo. Una vez ustedes tengan esto, con la aplicación instalada entonces procedemos a abrirla. Si en algún momento le dicen que el desarrollador no es confiable, lo único que tienen que hacer es irse a Ajuste General y donde dice Perfiles y Dispositivos, ahí ustedes le dan a confiar a la aplicación y ya la podrán abrir. Una vez estén aquí, ya todo esté listo, entonces lo vamos a buscar y buscamos en el buscador esta aplicación. Famer Ground. Desde que ustedes pongan este nombre, automáticamente le va a salir. Primero aquí es esta, la primera de arriba, le damos instalar. La tengo aquí, le damos descargar. A mí me dice instalar porque ya la tengo descargada en mi dispositivo. Una vez la tengamos instalada en nuestro dispositivo, le va a aparecer este icono negro con un corazón con varios colores. La abrimos y nos saldrá de esa manera. Yo sé que ya ustedes saben la dinámica de cómo funcionan estas aplicaciones. Solamente tienen que seguir personas y darle like para poder conseguir las monedas. Como ustedes pueden ver en la parte de arriba, le damos like y nos darán cuatro monedas si le damos like a esta foto. Y aquí nos dan 16 monedas si le damos a seguir a estas cuatro personas. Así de simple. Y cuando ustedes tengan ya el monto que ustedes quieren, entonces solamente tienen que darle donde dice Get Follower. Aquí debajo. Le damos aquí abajo donde dice Get Follower. Y nos saldrá este menú y nos dirá cuántas monedas tenemos y cuántos seguidores nos van a llegar. Lo único que tienen que hacer es darle a este botón amarillo que nos sale aquí en el medio. Le damos aquí. Y ustedes pueden ver que dice que pronto le van a llegar los seguidores. Ahora les voy a enseñar de que sí funciona al 100%. Voy a entrar a mi página de Instagram. Y ustedes pueden ver que de una vez están los seguidores. Miren aquí, 33 han llegado rápidamente. Pueden ver que son personas reales. Así que esto no es ningún truco. Esto no es algo que yo me lo he inventado. Y funciona al 100%. Como ven, les voy a enseñar la cantidad que tengo. Tengo 2008. Voy a refrescar para que ustedes vean. 2048. O sea que se agregaron 40 personas en 5 segundos. Y de esta manera es que ustedes pueden tener muchos seguidores para esas personas que quieren ser famosos en Instagram. Así que solamente tienen que seguir los pasos y ya estará todo lo que ustedes quieren. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Solamente era para mostrarles cómo hacerlo. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y también pertenezca a esta maravillosa familia de Castro iOS. No olvides darle like y compartir este video con tus amigos. Recuerden que estamos en amenaza de huracán aquí en la Florida. Así que si ustedes no me ven por unos días, ayer les expliqué por qué. Así que este es el motivo. Esto fue todo por este video. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.